3, 2, 1 Puerto Rico gana Y llegó el momento más esperado por todo Puerto Rico Comienza Puerto Rico gana Y aquí está el animador del pueblo El más que regala Él es Alex DJ Viene, 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 vamos arriba Está nuestro ¡Ecochita! Volvió el pájaro Se va volando, se va volando Se va volando ¡Estamos en vivo! ¡Eso es vivo! ¡Pasito de jueves! ¡Vamos arriba, dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Pasito de calle y vano arriba, dice! ¡Vamos arriba! ¡Viene, hermano este! ¡La más preciosa! ¡Cállate en la casa! ¡Vamos arriba! ¡Viene, jueves, jueves! ¡Yo me discuto! ¡Mama, este! ¡Yo me disfruto! ¡Señoras y señores! Esto es Puerto Rico gana el programa del pueblo ¡Eso es! Quiero agradecer de parte de toda la producción, de los técnicos de Telemundo, de los talentos, por qué noche de anoche, la final de los 10 mil dólares, éxito total, 82 mil personas votaron en TelemundoPR.com. Gracias por su auspicio, gracias por querernos tanto. Queremos, yo quiero que vean lo que pasó ayer y lo que pasó el otro día, el lunes, que entregamos el carro, vamos a verlo, vamos a verlo. Diana se llevó el carro, Diana se llevó el carro, Diana se llevó el carro, Adriana, gracias por tu esfuerzo, quiero que vengan las dos familias de todos, quiero que vengan los familiares de las dos. El ganador de los 10 mil dólares lo es José Domito Gándara, 10 mil dólares para Domito. ¡10 mil dólares, Domito! Éxito total y debido a ese éxito total que el pueblo le encantó, el Open Talent Show, comenzamos esta noche, 10 mil dólares más, el Open Talent Show 2. ¡Eso es! Tiene que quedarse ahí que si a usted le gustó la primera temporada esta, va a estar a otro nivel, comenzamos hoy el Open Talent Show 2. Así que, y también invitamos a todos nuestros amigos que quieran participar y quieran competir por 10 mil dólares, como hizo Tomito ayer que se llevó 10 mil dólares, esta es la oportunidad, comenzamos hoy, tiene, ya me invito, le vamos a dar los números para que se pueda inscribir con nosotros. Así que, y hoy, viene un grandote a retar a Finito por 2 mil dólares. ¡Qué rayo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Míralo ahí, grandote. ¡Oh, oh! Se ve grande el hombre, se ve... ¡Venga! Míralo aquí. ¡Está inmenso! Dímelo, va. ¿Todo bien? ¡Qué rayo! Usted, usted, su nombre, por favor. Luis. Y usted trabaja, ¿está trabajando ahora mismo? ¿En qué? ¿Usted trabaja en construcción? Sí, viando por ahí. Y trabaja en construcción con bloques y cemento. Déjame ver su mano. ¡Qué rayo! Y a diantre. ¡Ay, finito! Este hombre viene, trabaja en construcción. ¡Ay, Dios mío! Bueno, mi amigo, 2 mil dólares en juego. ¿Está bien? ¿Está bien preparado? Te veo ya mismito. Eso es lo próximo. Vaya a ir preparándose. Yo voy para el Canta Si Puede, Jedy. ¿Estamos preparados? Llegó el momento de arrancar el party, señor y señores. Jueves Presocial. ¡Vamos a cantar! ¡Ave María! Bueno, yo tengo 200 dólares para nuestros amigos. En el Canta Si Puede, el Mejore. Que cante tres canciones corridas, le vamos a dar 200 dólares. Óyeme, ya tengo el primer participante por aquí. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Vea el micrófono. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? Bueno, soy de Caguas, pero ando con el grupo de Calle. ¡Ah, con el grupo de Calle! Adiós, pero Luis. ¿Usted es el chofer de la guagua? Eso es así. Entonces cantamos y bailamos. Espérate, espérate. Este es el chofer de la guagua escolar. Eso es así. Mire, me dicen que usted, todas las excursiones piden a Don Luis para que vaya. Porque usted, mire, canta, baila. Le cantamos, la bailamos, de todo. Usted es un showman, usted es un showman completo. Tratamos. Qué bueno, Luis. Pues nada, Luis, hoy tiene la oportunidad de llevarse 200 dólares. Así que si se lo gana, gana por venir a guiar y gana por el canta, si puede. ¿Está bien? Seguro que sí. Vamos a tratar. Perfecto, muy bien. Las canciones, mira, todos esos chicos y chicas de Calle, a ella le encanta bailar, le gusta gozarse la vida. Mira, ¿qué te piden cuando en la guagua escolar? ¿Qué te piden? Pues mira, una de las más que piden es Alejandra Guzmán, que a ella les encanta que ella se las cante. Ajá. Hacer el amor con ocho. Así. ¡Con ocho! Y le gusta bailar merengue y bachando a esa chica y chico. Y entonces le cantamos también Noches de Fantasía de Joseph Fonseca. Noches de Fantasía de Joseph Fonseca. Muy bien. Eso es así. ¡Ay, ay! Muy bien. Bueno. ¿Y dónde usted lo lleva? ¿A Guavate y a todos esos sitios? A toda la isla, vamos a toda la isla. La próxima que tenemos ahora creo que vamos a llegar a Guayanilla. ¡Ah, Guayanilla! Eso. Eso está bueno. Ya mismo te voy a hablar con... Las guaguas son de 55 personas, tienen baño, son guaguas motorcoats. A ver, María, qué party, 55 personas ahí. Sí, buena música. Buena música. Y el chofer que es un showman. ¿Ah? Muy bien. Eso es vacilo, doctor. Qué bueno, Luis. Y entonces por aquí tengo a mi amigo Gino. Gino, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Soy de San Juan, pero ando con el Correo de Calle también. ¡Ah, usted anda con Calle también! Soy correcto. Perfecto. ¿Usted también se monta en la Huawei a janguilar por ahí? Vamos para esa, vamos para esa. Perfecto, muy bien. Bueno, Gino, ¿usted ha cantado alguna vez? En el carro nada más. ¿En dónde? En el carro nada más. Ah, pues está bien, usted en el carro, está bien. Tiene experiencia. Y entonces, José, venga para acá. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. Buenas noches, ¿todo bien? Todo chévere. Dice ahí, chinchorreo de Calle. ¿Usted es del combo de chinchorreo de Calle? Y de vez en cuando le tiro una que pueda, que otra. Una salsa, especialmente salsa. ¿A usted le gusta la salsa? Frankie Ruiz, esto es la voz. Y entonces, ¿ustedes son un grupo que se unen y salen para actividades y van a pasarla bien? Seguro que sí, seguro. ¿Usted es soltero o casado? Uy, solterito. Ajá. ¡Sí! Compromete. O sea que usted, usted me tiene cara que usted coge y baile a todas esas solteras, usted las baila todas. Seguro que sí, seguro que sí. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Pero sanamente, para pasarla bien, para disfrutar. Seguro, sin malicia ninguna. Sin malicia ninguna. Seguro. Está bien, se lo voy a creer, está bien, ok. ¡Eh! Ay, José. Bueno, mis amigos. Lo voy a dejar ahí. Bueno, el primero que llegue a tres canciones, bien cantada, se lleva 200 dólares. Instrucciones para los tres. Cuando salga la canción, si usted se la sabe, lo primero que tiene que hacer es levantar la mano. Y ahí va a tener la oportunidad de ir para el frente. El primero que cante tres canciones se lleva a los 200 dólares. Preparado, señoras y señores, canta si puede, maestro. ¡Ay! Caballero. No sentí jamás esa sensación. La gente en la calle parece más buena. ¡Se la sabe! Todo es diferente, gracias al amor, por la felicidad, de sentir amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voy a hacer cantar a mi corazón. Oh, 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 oh. Síguelo cantando, que hasta aquí yo llego. Ya no me la sé, era el principio, ponte otro y canto, vamos a bailar. Gracias al amor, la felicidad, de sentir amor. ¡Punto! ¡Eso! ¡Se aprendió esto! Mira, Gino, ven acá. El menos que yo pensaba que se le iba a saber esa canción era tú. ¿De dónde diantre tú te aprendiste esa canción? No me acuerdo, pero me salió de ahí. ¡La tenía en el subconsciente! Lo tenía en el subconsciente. Sí, sí, sí. Esa canción en algún lado la tenía ahí. En algún lado la escuché. Diantre, nos fuimos, pero mira, bien para atrás. Lo tenía guardado en el subconsciente. Cayó, cayó. Bueno. Hay que ponerle la guagua a esa, Luis. ¡Ca veo! Bueno, tiene una. José, no te dejes, negro. Luis, vamos arriba. ¿Preparado? ¡Nos fuimos! ¡Clásico! Del viejo barrio lo vi pasar Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos a caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volado Lentes oscuros para que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina A una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Tiene un saco a trinta y se da un trago para olvidar ¡Punto! ¡Punto! ¡Eso! ¡Está adelante con dos puntos! José, ven acá José Gino está a punto de ganarse los 200 dólares Dime, tú eres el bailarín de todas las chicas solteras ¿Verdad? ¿Eso es? ¿Así es? ¿Y qué es lo que te gusta bailar a ti? Un merenguito, un merenguito ¿Cuál de esas chicas baila y que yo la puedo traer para acá Para que baile una salsita con... Señora, venga para acá Venga para acá, rápido, venga para acá Ok Le vamos a poner el... ¿Qué usted quiere? ¿Una salsita o un merenguito? Que le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa Ok, Luis Rivera, búscame una salsa buena Hay una salsa ahí para el bailador Ok, señora ¿Su nombre? María del Carmen La Boya María, ¿Usted es soltera? Sin compromiso Entonces, en las actividades así, tú sabes, pero sanamente ¿José la saca a bailar a ustedes? Sí, no saca a bailar a él, el chofer ¿El chofer también? Ay, Dios mío, yo creo que me han metido las patas aquí Chofer pasa a ver nada más, usted es soltero, es casado Casado, ay, Dios mío Hoy duerme en el sofá No, es otro chofer, señora Es otro chofer No está hablando de él Oh, no Es otro chofer que se llama Luis Él no baila con ninguno Ay, Dios mío Ay, señor Ay, papito Era otro chofer, el otro Sí, sí, sí Sí, ok, dale Bueno, señora, denle una bailadita con José ahí, Luis Rivera Vamos arriba A ver cómo se va En el chinchorreo, en el chinchorreo Van a la bate Van a piñones La pasan bien en la guagua Te digo que está bien dura, ella tiene Saltero Ay, azúcar Ay, azúcar Ay, 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 bueno No fui yo maestro Próxima Luis Eso Vamos, chofer Dale, chofer Tení que hacer a tu esposa, Luis A tu esposa, dale A tu esposa Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Y estaba tan callada Su boca pintada De color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada Maltatada en una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En una estrella Si poderla alcanzar ¡Punto! ¡Punto! ¡Eso! Bueno Luis tiene una Tiene una Una pelea en la casa, digo una Gino tiene dos Y el bailarín no tiene ninguna Suerte que la guagua El asiento de atrás es cómodo Porque yo creo que esta noche Vemos la guagua ¡Ay, papito! ¡Ay, papá! ¡Ay, papito! Bueno, que llegan tres canciones Nos fuimos ¡Cántala, José! ¡Cántala, José! Dos y cero El que llegue a tres Se lleva los doscientos dólares Estamos listos, maestro Luis Rivera Bésame otra vez Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésa, besa Bésame un poquito Bésame, besa, besa, besa Bésame otro ratito ¡Cógelo! ¡Sabor! Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Ese coro Besame Es la cosa ¡Punto! Se llevó Los doscientos dólares ¡Besame! Gracias, Gino Te llevaste los doscientos dólares Gracias a mi amigo Luis Gracias a José El bailarín El tiguerazo Señoras y señores Nos vamos a la parte Posterior Estamos preparados Estamos listos Mira quién está ahí Miriam Buenas noches ¿Cómo estás mi amor? Bien, bien ¿Y usted? Miriam Yo tengo la chancleta Cierto Y falso Si tú me contestas Cierto o falso Correctamente Tienes la oportunidad De tirar la chancleta Por doscientos dólares Y la pones ahí En la mesita ¿Estás lista? ¿Preparada mi amor? Sí Miriam ¿Cierto o falso? Río de Janeiro Río de Janeiro Está ubicado en Brasil ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto, correcto Coge la chancleta Mi amor Vamos arriba Vamos a ver ¡Venga Ray! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo ser! Vaya por ahí Sabdiel Pero antes Oye Tú que tienes Esos deseos De estudiar Que te estás diciendo Ahora mismo Voy para adelante Voy para adelante Voy a echar para adelante Pero te preguntas ¿Estaré a tiempo? Yo te digo que sí Estás a tiempo Para lograr grandes cosas Matriculándote En Nuke University Comunicate ya Mira es sencillo Comenzar ese sueño Arranca esa carrera En áreas como Enfermería Salud Administración Empresas Tecnología Justicia criminal Y más ¿Por qué esperar? Aún estás a tiempo Matricúlate hoy En una universidad Completa Que estará contigo Todo el camino Nuke University Oriéntate ahora En Nuke.edu Tengo por ahí A Sabdiel Sabdiel Buenas noches Buenas noches Sabdiel Que bueno que estás Con nosotros Usted viene de dónde De calle Ah con el combo De calle Oye se quedó calle Con Puerto Rico Gana hoy Sabdiel Cierto o falso La mitad de algo Representa el 50% Del porcentaje de algo Cierto Cierto o falso Cierto Y eso es cierto Claro El 50% siempre Mitad y mitad 50-50 Viene Sabdiel Suelta la chacleta Voy a ti papá 200 dólares Ay 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 no Vámonos con Miriam Miriam Coge la chancleta En tus manos Vamos a ver Si me contestas Correcto Cierto o falso Miriam Cierto o falso Calle Está localizado Al lado De Cabo Rojo ¿Eso es cierto o falso? Falso Falso Sí ¿Cómo lo supo? Está aquí la pregunta Miriam Dale Miriam Vamos Miriam Ay 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 Y Ay Estuvo cerca Vámonos con Sabdiel Sabdiel Cierto o falso El primer videojuego De Super Mario Bros Fue lanzado En el año 1983 ¿Eso es cierto o falso? Falso En el 83 Piénsalo bien El primer videojuego de Super Mario Bros Fue lanzado en el 1983 ¿Cierto o falso? Falso Es que no le escucho acá ¿Qué dijiste, pa? Cierto Ah, cierto, cierto, cierto Ah, está bien Eso Ok, dale Fue en el 83 Dale, papi Vamos a Sabdiel Está pidiendo, señores y señores Ahí va Ahí va Ahí va Ay Pero tú le querías dar al camarógrafo Bueno, Miriam Aprendió Miriam, coge la chancleta Ve a la marca Dos brincos después de la marca Bien grande Dale Voy a atimar Uno Miriam Stop No la tires todavía Escúchame, mi amor Está bien cerca Concéntrate Enfócate Y tírala con calma Que caiga y no rebote Que caiga exactamente en la mesita A la una A la dos Dale, Miriam Se va Se va Se va ¡Sí! ¡Sí! Se llevaron los 200 de la chancleta Se fueron pa' calle ¡Eso! Mire, yo voy una pausa ahora Pero vengo por ahí por 2.000 dólares Arando Finito Se lo llevarán hoy Y Vela Tiene que quedarte ahí Porque comenzamos Con el Open Talent Show Por 10.000 dólares Open Talent Show número 2 Vengo allá, Jaden Jugamos por el PlayStation 5 La plata y mucho más ¡Ya regresamos!